El líder es quien influye en los demás, intentando orientar la acción grupal hacia la resolución de las necesidades comunes. El desempeño del líder en cada situación consiste en remover los obstáculos que impiden llevar adelante la tarea, actuando sobre los miedos básicos que constituyen el núcleo de la resistencia al cambio. Siguiendo con lo dicho por mi compañero, podemos decir que el líder se erige en depositarios de los aspectos positivos del grupo operativo. Los resultados favorables que obtenga el grupo operativo van a ser atribuidos a ese líder por su aptitud y sus puntos fuertes. Además, sus ideas y propuestas van a ser seguidas por el resto del grupo. El chivo emisario conforma la contracara del líder. Es el depositario de los aspectos negativos o fracasos del grupo. Esto es parte de un mecanismo o proceso denominado expediente o disociación, el cual es utilizado por el grupo con fines defensivos. El portavoz es el rol que tiene que ver con actuar como emergente del acontecer grupal en un momento dado, con expresar de modo tal el sentir del grupo que todos sus participantes se sientan identificados. Bueno, y ahora seguimos con el saboteador o líder saboteador. Es otro tipo de líder. Es un líder que presenta una resistencia al cambio y en general puede verse esto en algún tipo de debate o grupos que están discutiendo algún tema. Bueno, en ese caso se bifurcan los caminos. ¿Y qué ocurre? Que bueno, una parte va a alentar la opinión vertida por esa persona. Y la otra se va a resistir fuertemente. Siempre que se presenta el saboteador es posible que nos esté de alguna manera señalando un mal funcionamiento en el entramado grupal. El rol del líder y también los otros roles hacen su entrada en el ámbito de la dinámica grupal como consecuencia de un doble proceso simultáneo de adjudicación y de asunción. Los participantes seguidores adjudican a un determinado sujeto el rol del líder y éste a su vez lo asume. La clave de los roles para el doctor Enrique Pillón Rivier es que para él dentro del grupo operativo los roles deben ser rotativos. Él consideraba que es nociva la producción grupal en la cual existan roles rígidos tanto asumidos como adjudicados. O sea que los integrantes de un grupo deben estar siempre rotando en sus roles. Esta cuestión se relaciona fuertemente con el tema del liderazgo compartido en el cual justamente las personas rotan en su ubicación de líder y seguidores. Cuando se trata de cocinar, decía Pillón Rivier, el cocinero es el líder. Estilos de conducción y liderazgo Uno de los autores de los que parte de Pillón Rivier es Kurt Lewin. Este, después de efectuar una larga serie de estudios y situaciones experimentales, enumeró tres estilos de conducción en el liderazgo. El liderazgo autocrático, el liderazgo le se faire o dejar a ser y el liderazgo democrático o cooperativo. Vamos a seguir un poco con el líder autocrático que se caracteriza por ser fuertemente directivo. Es un líder que acostumbra tomar sobre sí las responsabilidades para asignar tareas, para indicar los pasos a seguir y en muchas oportunidades actúa arbitrariamente con respecto a un grupo y en forma diferente con respecto a otro grupo, rechazando los aportes de esos integrantes de cada uno. Y nunca esgrime las razones por las cuales considera que un grupo es más eficaz y el otro es ineficaz. El líder Lissifer adopta una postura decididamente pasiva. Otorga al grupo completa libertad de hacer lo que quisiera, estando presente solo a fin de colaborar en el caso de que alguien lo solicitara, aunque realizando el menor número de sugerencias posibles. Se muestra amigable, pero se obtiene de valorar ya sea positiva o negativamente del trabajo de los participantes o del grupo en su integridad. El líder democrático favorece las discusiones del grupo y brinda orientación en relación a las decisiones que se deben tomar. Intenta bosquejar los pasos necesarios para alcanzar los fines del grupo y sugiere otras formas posibles de arribar al mismo objetivo. Permite que los miembros trabajen de la manera que más les agrade y procura mantenerse lo más ecuánime posible en sus críticas y alabanzas. Como resultado de las mencionadas pruebas experimentales, Lewin y su equipo llegaron a la conclusión de que el quehacer grupal coordinado por un líder democrático genera mejores producciones y mayor satisfacción en el correspondiente a las otras dos modalidades. Ahora vamos a hablar de los grupos que operan bajo el liderazgo autocrático. En general se caracterizan por tener dos condiciones básicas, agresividad o apatía. Y aparte, esos grupos tienen una fuerte dependencia respecto del líder autoritario. Ahora, cuando ellos pueden permanecer en el tiempo en una situación de agresión o rebeldía, es probable que puedan ir banal entre ellos una cohesión común a fin de poder enfrentar a ese conductor autoritario. Los grupos bajo un liderazgo lucifer o dejaracer se hallan atravesados por una notable falta de incentivo hacia el trabajo y un enorme estado de desorientación. Son conocidos los casos en los que al retirarse esta clase de líder del recinto, el liderazgo fue tomado por alguno de los participantes y la labor colectiva mejoró ostensiblemente. Los grupos con líderes democráticos presentan mayores grados de integración y de respeto mutuo entre sus miembros y por tanto funcionan muchos más orientados y centrados en sus intereses comunes. Pillon Rivier agrega una cuarta modalidad del liderazgo a las tres propuestas por Lewin, el líder demagógico. Se trata en suma de un líder de características autocráticas que adopta una postura democrática. Dice Pillon Rivier que este líder impostor, en virtud de las contradicciones a las que a menudo se ven trampados, recae en posiciones les y faire o dejaracer. Podemos añadir que el liderazgo es un rol que se adjudica o se asume. Ahora, también es muy importante, para sumar operatividad, que los miembros de un grupo sean considerados muy importantes. No solamente para el bien común, sino porque aporta algo de valor a los demás y en lo personal. Es necesario tener cierta organización. Es usual encontrar ejemplos en nuestra vida cotidiana de personas que desconocen su propia potencia. Entonces se vuelven seres estereotipados. Nos referimos al aspecto más negativo. Por ejemplo, cuando alguien cree que no sirve para nada más que lo que hace todos los días, de modo repetitivo. Aquí es donde además de ser necesaria una introspección, una búsqueda, experimentación personal, existen personas que saben ver el talento, el potencial debajo del iceberg que solemos presentar. Y en vez de dejarnos allí bajo la superficie, nos alientan a emerger, a salir, a navegar juntos. Ahí es donde este equipo cree que un líder puede operar. Primero buscando potencia en el equipo, dirigiendo, guiando si hace falta, motivando, ordenando cuando hay caos. Siempre en función de mantener el grupo a flote. Pero más aún para navegar hacia buen puerto. Bueno, para ir cerrando, podemos afirmar que la movilidad de los roles es muy importante. Porque hacen dinámica la tarea y la hacen operativa. Además, es importante que el resto de los integrantes no tenga que depender de un líder que los guíe. Sino que ese rol pueda ser delegado a otra persona o derivado y acompañado. Y eso es muy interesante y también es operativo. Porque evita el agotamiento y además favorece una producción productiva respecto a ese rol y a su tarea. El sujeto se vale por sí mismo, pero en equipo tiene la posibilidad de potenciarse para un logro aún mayor. Les deseamos que todos puedan experimentar este rol tan movilizante para llevar adelante proyectos. Muchas gracias por su escucha activa.